Hoy aquí, en colaboración, me acompaña a mi derecha y a mi izquierda, representante de la Fundación Don Bosco y representante de la Liga Española de la Educación, que ahora después le voy a dar paso yo a ella para que os comenten un poco las actividades que hoy vamos a presentar aquí. Pues bien, como digo, desde el Ayuntamiento de Linares, desde el Área de Bienestar Social, junto con ambas entidades, venimos a presentarle hoy la puesta en marcha de la ludoteca. Es una actuación innovadora, transversal, realmente que se encuadra dentro del plan local de intervención en zonas, ¿no?, de Heraci. Y qué hacemos en conjunto, como hemos dicho, desde el ayuntamiento, desde el consistorio, junto con ambas entidades. La ludoteca lo que pretende es ser un espacio de encuentro y de promoción cultural. Y, además, va a estar interrelacionada, va a ser intergeneracional, va a tener cabida tanto para jóvenes como para mayores. Y lo que se pretende es dinamizar un poco y transformar, pues, la participación activa de la ciudadanía, pues, en sus propios procesos, ¿no?, de inclusión, que es de lo que nosotros estamos tratando, ¿no?, el plan trata. Pues, bien, esta actuación se ha empezado ya a trabajar en ella durante el mes de marzo, pero se va a desarrollar en el mes de abril y en el mes de mayo, ¿no? Y voy a decirles yo a grandes racos cuáles son las actividades más importantes que se van a realizar, aunque ellas las expliquen ahora. Pues, bien, va a haber una exposición fotográfica, que va a ser la segunda parte de una exposición que ya se inauguró, que es con otra mirada. Se va a crear un recetario por parte de vecinos y de vecinas ciudadanos de nuestros barrios, hechos por ellas, que es con el nombre Sabor a Barrio. También vamos a tener unas jornadas de iniciación al Kenpo Karate y unas recogidas, que yo creo que esto es algo que va a ser muy entrañable, de testimonios de vida de todas aquellas personas, bueno, que nos pueden contar algo, ¿no?, normalmente personas de más edad, que va a ir bajo el título de historias de vida. Y, por último, la actividad, pero no menos importante, una actividad que va a estar, bueno, proyectada más a través de la juventud, de la gente joven, ¿no?, porque se van a crear unos grupos de discusión con jóvenes sobre material audiovisual que, además, encontramos normalmente en redes sociales y que está tan de moda, ¿no?, y va a llevar el título por las redes. Decirles que para todas estas actividades, para el desarrollo de la culturoteca, todo se va a hacer, como no puede ser de otra manera, según aforo y cumpliendo todas las medidas sanitarias, bueno, que tengamos impuestas durante estos meses por la pandemia, por el COVID-19. Y a mí lo que me toca es, bueno, apostar desde el ayuntamiento y desde el área de bienestar social, porque realizar este tipo de actividades, sobre todo con entidades que creo que son muy conocidas por todos aquí en Linares, por todos nosotros, apostar porque esa colaboración mutua va a enriquecer, sin lugar a dudas, bueno, pues todo aquello que esté relacionado, como decimos, tanto con mayores como con gente más joven. Le doy paso a Sonia Valenzuela, que viene representando a la Liga Española de la Educación y posteriormente va a hablar Eva García, que es de la Fundación Don Bosco. Así que les dejo, nos vamos a cambiar para que así no haya y le doy paso. Bueno, pues, muchas gracias y buenas tardes a todas. Yo voy a presentar las acciones que están enmarcadas dentro de la estrategia Heraci, en este caso de las entidades que estamos dentro de la línea 3 y que, en este caso, lo que hemos hecho con el ayuntamiento, que en este ayuntamiento ha sido coordinar las dos entidades para llevar una oferta conjunta, ¿vale? Entonces, lo que yo presente igualmente es una actividad colaborativa con Fundación Proyecto Don Bosco y con el resto de agentes sociales de la zona. Bueno, a mí me toca presentar lo que nosotros presentamos en proyectos, que son cuatro acciones concretas, ¿vale? Una es esa exposición fotográfica, que es esa segunda parte con otra mirada. En este caso, lo que queremos reflejar es a la gente de los barrios. Queremos visibilizar y dar una imagen positiva del barrio a través de su gente, de fotografiar a su gente en diferentes espacios, ¿vale? Otra de las actividades que nosotros presentamos son esa historia de nuestros mayores, esa historia de vida. La idea es poder recoger, tanto por medio de vídeos como en texto, la historia de vida de nuestros mayores, porque consideramos que son unos referentes sociales y culturales muy importantes y que hay que empoderarlos, y que la gente joven conozca esa historia de vida. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, recoger esa historia de vida. Por otro lado, tenemos lo que… Estábamos hablando de esos grupos de discusión con nuestros jóvenes. Por las medidas que nos están ocurriendo, muchas de esas ya se van a desarrollar online. Lo vamos a trabajar a través de incluso grupos en redes. Vamos a utilizar las mismas redes sociales de las que vamos a analizar, se van a utilizar para trabajar con esos grupos de discusión. Aunque también hay un espacio físico en el que nos vamos a citar con ellos y que los vamos a ver, ¿vale? Pero vamos a trabajar sobre eso. Y otra de las acciones, la de Saboratí, ese recetario, que ya hablará ahora Eva de él. Bueno, pues nada, buenas tardes. Mi nombre es Eva. Vengo representando como coordinadora a la Fundación Don Bosco, Selexiana Social. Y bueno, dentro de las actividades que hemos comentado de culturoteca, yo voy a presentaros un poquito más despacio, contar un poquito de una de las actividades que es Sabor a Barrio. Sabor a Barrio es el título que da nombre a un recetario, un recetario que nos va a permitir reflejar toda la tradición culinaria, gracias a la riqueza étnica que tenemos en la zona, ¿de acuerdo? Entonces, este recetario va a suponer, pues eso, un enriquecimiento tremendo y tomar conciencia de esa riqueza cultural que tenemos. Y además, como algo muy positivo, porque todos tenemos que cocinar y hoy día la cocina es algo también está de moda y creo que es algo importante. Este recetario, por supuesto, como ya ha comentado mi compañera Sonia, es un recetario que vamos a hacer entre ambas entidades y requiere, pues, de una coordinación entre nosotros, de una planificación muy importante con todas las instituciones públicas privadas, pues desde centros educativos de la zona, como puede ser el Colegio Arrayanes, Instituto de Enseñanza Secundaria como Imilce, Oretania y, por supuesto, el tejido asociativo, ¿vale? Asociaciones vecinales como los Arrayanes, por ejemplo, y otras asociaciones sociales como Fundación Secretaria de Ojetano, centros culturales como Padre Poveda, centro de Guadalinjo como los Sauce y Capi. Es decir, estamos intentando que sea lo más rico posible y que realmente sea una actividad abierta a toda la comunidad, ¿vale?, y que recoja, pues, esa riqueza culinaria que tenemos, afortunadamente, ¿vale? Entonces, ese recetario tiene esa parte primera de elaboración de recogida y, una vez que se haga todo eso, que se han establecido unas vías de cadenización, comentaba con Sonia antes de entrar, pues, vía WhatsApp, correo electrónico, incluso habilitando un horario para la recogida física de esa receta. Se ha creado también una plantilla en la que vamos a recoger los datos básicos de la receta, ¿vale?, pues, desde lo típico, el nombre de la receta, ingredientes de elaboración, y vamos a complementarlo con una imagen, una foto de la receta y con una frase que refleje el por qué esa persona ha elegido esa receta. Algo muy bonito e importante en el que se va a poder encontrar reflejado cada una de las personas que participen, es que cada receta va a recoger a través de las siglas, ¿vale?, su nombre y apellidos y la edad de esa persona. De esa manera, creo que conseguimos fomentar esa participación activa y creo que para las personas que participen va a ser muy bonito poder ver ese recetario, identificar, esta es mi receta, ¿no?, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una parte importante. Tras esa recogida y un proceso de informatización de todo el material, que luego pasará a la parte de diseño y maquetación. Este recetario se va a hacer en formato digital y, bueno, y posterior también impreso, pero, bueno, ahora mismo digamos que esa es la parte final. Ahora mismo vamos a empezar a lo largo de marzo, abril y mayo toda esa recopilación, ¿vale? Eso sería por un lado. Y otra actividad es la jornada de iniciación al Kenpo Cárate. ¿Por qué elegimos esta jornada de Kenpo? Pues porque creemos que el Kenpo es una disciplina, ¿vale?, que puede utilizarse como una herramienta para trabajar de forma integral con las personas, ya que podemos potenciar el nivel de concentración, de seguridad, autoestima, que todo eso repercute de forma positiva en la persona. Muy importante los valores que se adquieren también en esas prácticas deportivas, donde se adquiere un máximo respeto hacia el rival, ¿no? Nos parece muy importante en estas zonas en las que tenemos tantos conflictos sociales. Creemos que tratar y saber respetar al que tiene enfrente es algo fundamental, ¿vale? Entonces, estas jornadas se van a desarrollar en abril, un fin de semana, van a ser dos sesiones. Por supuesto, son jornadas abiertas a toda la comunidad, pero especialmente están pensadas de cara a las familias. Una actividad que se pueda compartir, la idea es hacerla al aire libre, en las instalaciones del Colegio Arrayán, en principio, estamos ahí todavía cerrando un poco el tema, pero sí es verdad que es la parte más importante. En definitiva, está a través de una práctica deportiva, sirva como una herramienta para mejorar el estado mental de las personas.